La cuñada del chef Lee llega disfrazada de hawaiana, patea tan fuerte la puerta que la puerta va a parar en China No por haber pateado fuerte sino porque ellos viven en China El chef Lee que tenía los granos en la mano se levanta y los pone en un bowl La cuñada le da un ramo de hojas y empieza a lavar los granos del chef con mucha delicadeza Una vez limpios el chef empieza a sacar la pollera de la cuñada para preparar el niño envuelto Le hace unos amarres así como tu ex hizo para quedarse contigo Deja a la cuñada en pelotas y empieza a cargar los bambús con los granos de arroz Todo listo los niños ya están preparados para el baño en aguas termales Pero primero la super receta ultra vegana Arroz envuelto en la pollera de mi cuñada, quiero decir en hojas Prende el fuego de un chispazo, echa el agua ya que no puede echar el polvo Niños al hidro, masaje y el malabares que aprendió en clases en línea Hornalla por 24 horas y listo los niños ya salen a la cuna La cuñada trae a exhibir su pergamino y el llena los recipientes de alcohol para ahogar sus penas Ya que no puede ahogar el ganso y empieza a comer como si no existiera un mañana Juegan fondo blanco hasta que la vista se les quede negra Música